en un vídeo anterior en donde compartí con ustedes cómo hice la crema de mantequilla buttercream les dije que también les iba a traer la receta de cómo hice estos panecillos estos cupcakes esta es una receta de sabor vainilla normalmente la hago en bizcocho pero también la hago en los cupcakes es una receta muy flexible fácil de preparar y queda deliciosa en un tazón vas a poner tres huevos grandes a temperatura ambiente 190 gramos de azúcar granulada o lo que es una taza media taza de aceite de tu preferencia y una cucharada de extracto o esencia de vainilla aquí mismo vas a cernir 265 gramos de harina de trigo todo uso o lo que vienen siendo dos tazas y dos y media cucharaditas de polvo de hornear y pónganle la pizquita de sal pero a mí en unas ocasiones se me pasa y pues como ya mencioné vas a cernir o tamizar muy bien estos ingredientes una vez que ya los tamizas está muy bien tu último ingrediente a incorporar va a ser media taza de leche a temperatura ambiente y me gusta ir poniendo así gradualmente y también ir batiendo como ves no es necesario que tengas una batidora como las grandes que yo tengo esas que son de base con esta está perfecto incluso si no tienes esta puedes hacerlo con un globito de mano bueno una vez que pones ya toda la leche sigues batiendo más o menos como por unos dos minutos recuerda apagar después de borrillas del tazón y el fondo para que incorpores muy bien todos los ingredientes y luego vuelves a aprender y bate más o menos como por otros tres minutitos en total de unos cinco minutitos y ya que veas que no quedó ningún ingrediente suelto por ahí ahora si apagas tu batidora y esta mezcla está lista y te debe de quedar un poco espesita aquí tengo ya mi molde de cupcakes ya puse los capacillos y yo utilizo siempre esta taza medidora la que dice un cuarto y con esta me ayudo para irlos llenando yo los pongo más o menos a la mitad porque esta mezcla de verdad que si esponja entonces bueno ahí los pongo en todos me encargaron 24 cupcakes aquí les enseño ya la primera charola llena son 12 y aquí voy a completar y los cupcakes que les salen con esta receta son 17 cupcakes pero como les dije me pidieron 24 volví a hacer todo una receta completa por supuesto que me quedaron a mí 9 cupcakes yo aquí pues ya saben con mi nieto se los doy o algo pero desde ahorita les digo que para las para los 24 cupcakes con una receta y media les salen exactitos fíjense bien exactitos los 24 cupcakes pero casi limpiando bien el tazón que no les quede nada de mezcla y utilizando la todita les salen los 24 aquí ya los metí al horno como vieron yo precalento mi horno a 350 grados por unos 10 minutos después los meto le bajo a 325 y en mi horno tardan entre 13 a 15 minutos después de ese tiempo lo saco e inmediatamente lo saco de estas charolas la pongo en otra charola porque no me gusta dejarlos ahí porque siento que se siguen como que cociendo no me gusta que mis cupcakes se resequen así es que eso les recomiendo que lo saquen en el momento que lo sacan del horno también ok y bueno aquí están listos estos panecitos miren qué bonitos quedaron bien esponjocitos como les dije quedan húmedos la receta está muy fácil de preparar también como vieron y no sé si pusieron atención pero les dije que esta receta que estoy utilizando para los cupcakes es la misma receta que utilizo para mi bizcocho de vainilla que les compartí hace un tiempecito atrás les voy a dejar el link aquí abajito en la caja de información para que lo vean que esta misma receta pero en bizcocho así es que bueno mi gente hermosa espero que les haya gustado este vídeo y les sirva y para los que no vieron el vídeo de la crema de mantequilla que puse arriba también les voy a dejar el link en la caja de información y pues es un vídeo que está como hace un día dos tres días también lo puedes buscar esta receta es la que más vendo y queda riquísima recuerden que les pido siempre su ayuda compartiendo mis vídeos en sus redes sociales regalándome su dedito arriba y suscribiéndose a mi canal si aún no lo has hecho muchas gracias por su apoyo y nos vemos en más vídeos que están por venir cuídense mucho papá